Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo video de muestra, donde les presento esta hermosa camioneta van, se trata de una Volkswagen Zamba, y viene en su versión de vehículo paramédico, militar, es un auxiliar de la medicina para los militares, obviamente si hablamos o hablamos en términos de vida real, se trata de un modelo clásico de estas Vans, Volkswagen, y este modelo pues resulta ser muy bonito, muy atractivo para la colección, más que todo colecciones que tienen que ver mucho con el ámbito militar y con los autos o vehículos que llamamos de guerra, este vehículo tiene apertura de esta puerta lateral, no así de las demás, tiene sus logotipos, su correspondiente estampado como vemos ahí, la cruz de la medicina y el paramédic, así como su luz, o como lo conocemos en Colombia, su sirena, que viene a ser este de arriba, pero obviamente no ilumina, es simplemente detalle decorativo de la versión del vehículo, vamos a ver por acá que nos dice, es de marca Maisto y Volkswagen Van Zamba, escala 1 en 40, es muy bonito, personalmente me parece que es un gran modelo, obviamente para la decoración y para la colección, bien sea de artículos militares como decía, o de vehículos de cualquier tipo. Acá la tenemos así, no me quiere enfocar, pero como bien les decía, se trata de un hermoso modelo de los Volkswagen, y amigos, por acá les dejo este modelo en exhibición, en muestra, les recuerdo que estoy en Medellín, este actualmente está a la venta, y hago envíos nacionales o entregas en Medellín, en Itagüí, en el parque, o en la estación de Sabaneta, me pueden contactar sin ningún compromiso por LX, Instagram o Facebook, nos vemos por allí y estoy pendiente de sus comentarios, a los nuevos les agradezco mucho si se suscriben al canal, que la pasen muy bien.